De esta manera lo ganaba 1-0 el conjunto local Pero sobre el final de la primera etapa llegaría esta otra jugada Cabrera que apila a jugadores y Saucedo También por el piso que daba Blanco Define de manera extraordinaria al delantero Así las cosas empatadas De esta manera se irían al descanso Millonarios creó muchísimas situaciones de gol Pero San José de Oruro no se quedó atrás Vamos al segundo tiempo y ya a 10 minutos del final La escalada por el costado Una buena jugada de Torres, Aprila Y Guasón, Rentería Para darle la victoria a Millonarios Muchachos, ustedes en el de Meso Camacho Bridgestone, patrocinador oficial de la Copa Bridgestone Libre